Hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren bien por allá porque yo por aquí estoy muy bien. Gracias a todos por suscribirse, bienvenidos a los que son nuevos y hoy quiero invitarte a que veas un video que va a ser una manualidad. Si quieres saber de qué manualidad te hablo, quédate aquí un momentico esperándome y ya regreso. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Hoy la manualidad que les traigo es de hacer un florero para ahora que estamos en primavera y que va a comenzar ya la primavera hermosa, las flores, el verano. Me encanta todo este tiempo que viene ahora y yo te voy a enseñar a ti en este videíto cómo vamos a hacer un florero con agua imaginaria, es decir, agua aclírica. Te voy a enseñar dónde podemos comprar las cositas para hacer estos floreros. Estos floreros he ido a muchísimas tiendas y están muy caros, todos están por encima de los $25 y $35. Yo te voy a enseñar aquí a hacer dos floreros con agua artificial, agua aclírica por menos de $10. Sí, menos de $10. Si quieres saber cómo yo hago esto, quédate aquí y comencemos a ver el videíto. Y para nuestra manualidad lo que vamos a estar utilizando van a ser estos dos jarrones que estuve comprando en Worma por tan solo $1. Miren qué hermosos están, me parecen muy asequibles este precio por tan solo $1, miren qué fino. Y van a ver qué jarrón más hermoso vamos a lograr con estos jarrones. Vamos a hacer dos jarrones de flores con agua acrílica y van a ver qué les va a encantar. Así que esto es lo primero que vamos a estar necesitando. Por supuesto, aquí tenemos el producto fundamental que vamos a estar utilizando, que es el agua de acrílico. Y es con el que vamos a estar haciendo nuestra agua. Van a ver qué fácil lo vamos a estar haciendo. Y lo estuve comprando en Worma por tan solo $8. Así que lo pueden encontrar allí sin ningún problema. Y van a ver qué hermoso jarrón ustedes mismos van a poder hacer en casa. Que tienen un valor superior a los $30 en todas las tiendas. Y ustedes mismos por tan solo, por menos de $10 van a poder hacer su propio jarrón de agua acrílica. Les va a encantar el resultado. Y algo que sin duda no puede faltar son las flores. Y estas flores las estuve comprando en Worma. Miren qué hermosas están. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar cortando el tallo a la misma medida del jarrón. Miren qué hermosas flores. Las pueden encontrar en Worma. Yo estuve escogiendo estos colores. Pero si tú quieres otros colores para hacer tu propio jarrón. No vas a tener ningún problema porque en Worma hay mucha variedad de lo que son colores de flores. Así que puedes escoger cuál es el que tú quieres. Yo estuve escogiendo este hermoso rosado. Y en blanca estas rosas que me estuvieron encantando muchísimo. Miren qué hermosas. Bueno, quiero contarles que lo primero que hay que hacer es cortar los tallos y medir cómo tú quieres tu jarrón. Presentarlo. Yo lo quiero así exactamente los dos iguales. Y entonces lo que voy a hacer es que ya lo estuve cortando, lo estuve midiendo. Y ahora sí lo voy a sacar para preparar mi mezcla de agua aclírica. Y ahora sí lo voy a sacar para preparar mi mezcla clírica. Y ahora sí lo voy a sacar para preparar mi mezcla clírica. Bueno, aquí como pueden ver estos son los dos líquidos. Este es el acrílico y este es el líquido que se va, que es el agua acrílica. Se va a estar poniendo estos dos líquidos juntos. Cada uno trae cuatro onzas, serían ocho. La vamos a revolver durante tres minutos con este palito. Y luego lo único que hay que hacer es echarla en los jarrones de flores y esperar 24 horas a que se seque. Aquí, tómenle y recuerden que esto lo venden en Worma por tan solo siete, ocho dólares. Creo que es así el precio. En la parte donde están las flores. Así que tómenle captura de cámara para que ustedes mismas lo puedan hacer. Esto es un kit que viene completo y es muy fácil de hacerlo. Bueno, aquí les muestro. Lo que es la liga de los dos productos. No se desesperen. No piensen que se va a secar al momento. No, al contrario. Esto se demora como 24 horas para que se seque. Una vez ya mezclado muy bien el líquido, lo único que vamos a hacer es invertirlo aquí en nuestros envases. Esto supuestamente da para dos. Pero si tú quieres invertirlo solamente en uno, está bien. Lo que vamos a hacer ahora es echarlo aquí con mucho cuidado para que no se pegue aquí a lo que es esta parte de aquí del cristal. Pero si se pega, no hay ningún problema. Puedes limpiarlo para que se vea súper profesional. Y ya estuve echando todo lo que es el aclar. Y ya lo que voy a estar haciendo es que voy a poner mis flores aquí como yo deseo. Las voy a poner cruzadas para que ellas se sequen ahí. Y las vamos a dejar reposar por un día entero. No. No. Yo. No. 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 Gracias por ver el video. Y bueno, este es el resultado. Me ha encantado cómo ha quedado. No sé si a ti te ha gustado, pero a mí me fascinó. Miren el agua. Parece agua de verdad, pero no lo es, chicas y chicos. Así que los hombres se pueden motivar a hacerles estos ramos de flores atléticas y regalárselas a sus esposas. También es muy fácil y un lindo detalle y estoy segura que a ella le va a encantar. También, chicos, pueden ustedes crear estas cositas de flores con estos colores. Si te gustan otro tipo de colores está bien, no importa. Pero lo único que te digo es que el resultado es maravilloso y que a mí me ha encantado. Bueno, aquí creo que hasta el día de hoy ha terminado el videíto. Espero que les haya gustado muchísimo esta manualidad que les tenía para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!